Buenas noches, creo que es un partido de los que hemos hablado desde que llegué aquí a algunas, son clásicos, son partidos complejos, cerrados, que se refieren por detalles y creo que hoy fue uno de esos partidos, creo que ha sido una de las mejores artesancias que llegaron a España, y desabordadamente nos faltó esa aplicación en el momento oportuno para llevarnos una victoria, obviamente sabes que estos clásicos no se dan por perdido nunca y hoy pagamos el precio de ese pequeño momento de bajar la aplicación, pero me parece que ningún reclamo a mi equipo, creo que hicieron lo que venimos a hacer y lo que hemos estado tratando, y al final creo que te da también un espacio de mejora para lo que queremos de este equipo a lo largo de la continuidad. Muchas gracias profesor, iniciaremos con la ruta de propuestas y respuestas con Marvin Ávila, de la propuesta de servicio. Buenas noches, Marvin. Buenas noches, profesor, ¿siente mucho empezar? ¿Se va a empezar por no haber podido mantener resultados o sus sensaciones son más positivas de haber sacado un resultado importante? Porque hace mucho tiempo no se le gana a los límites de los límites. Pues, bueno, entiendo en esa parte de que el resultado hubiera sido muy motivante, sino por lo que no fue el partido que se hizo. Entonces, si acaso te digo que te vas evidentemente con un sábado agrílico, porque el equipo me parece que no para Hernán, por lo menos eso se va a estar muy bien, y no logramos el objetivo que va desde la Olimpia, ¿no? Entonces, creo que, y sobre todo, porque se trae el parte prácticamente de la red capital, entonces, los partidos siempre no te dejan ese sentimiento tan grato, porque yo creo que no podemos escuchar nada de los jugadores, porque dejamos toda la cancha y dieron un buen partido. A continuación, Isabel Santana. Buenas noches, profesor, hablando de que sí también en la segunda parte hubo unos campos, la buena lectura también que le da a usted al juego por parte del Real España, pero más allá de eso, ¿qué es ese sentimiento? La idea que si trabajamos en la semana se va a satisfecho, lo quedó reflejado en la tercera parte del juego hoy, así. Sí, sí, porque es algo que venimos practicando, es algo que se tiene, por lo menos, toda la temporada trabajando, y eso obviamente te deja contento, ¿no? Te deja contento porque los muchachos están tratando de llevar a cabo lo que se despide, después, bueno, viene elevado, y por todo eso, de alguna manera, ajustó bien el equipo a la necesidad, se les fue el que mostró Lidia, y te digo que son nuestros partidos del detalle, y en este caso, bueno, los mostró el papá. A continuación, Gerardo Bustillo, de Unicación HN. Buenas noches, Gerardo. Buenas noches, a este podcast, un tío de la de México, hace más allá, puede que le ponga la verdad, por favor, un poco, molestos, se me avisaron realmente a la ventana, en la lista de todos los problemas, o sea, ya tenemos esas imágenes, saludos. Es que tardaban como 20 segundos, 30 segundos, para que se cumplieran los símbolos de compensación, y, 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 antes, por eso yo creo que, ya ellos se enojaron, era una jugada menos para los otros, pero por esa parte, al final, por eso. A continuación, Lidia Pérez, de HN. Buenas noches, Lidia Pérez. Buenas noches, a todos los compañeros, y, por supuesto, al profesor Raúl Jueves. Me gustaría preguntar, entonces, ¿cómo abanduó la zona baja a esta noche? Ya que, en el mundo, ya tiene, el código de ausente, y, en el campo, y, al fin, y, a la mano de su madre, y, improvisó ahí, a Chico García, a este nuevo educador, como lo abanduó, y, y, en el final tiempo, lo hizo con Pedro García, y luego, desde su tiempo, uno, a este nuevo educador, con Pedro García, que lo hizo en Lidia Pérez, Lidia Pérez, García pasó a jugar en la derecha cancha, y, ya salió en el equipo, que en la España, se vio mucho mejor. ¿Qué es lo que más haces? ¿Todo? El primero, un compromiso, para, no, desde el, yo soy un, un compromiso, entonces, el, el, el trabajo que hizo, de nuevo, nosotros lo planteamos, en el principio, que, el trabajo de Lidia Pérez, posteriormente, cuando quisimos cambiar, la estructura del equipo, hemos trabajado, que era el Europa, la convención, que, tuvimos, los dos ciudades, habituales, entonces, para mí, te digo, creo que, esto es tan obviamente, la toda, la mayoría, de Olimpia, que, evidentemente, volvemos a tratar, de buscar ese tipo de equipo, para, para no tener problemas, y te digo, creo que, mi evaluación, para la parte baja, como trabajamos, de acuerdo a lo que venimos entrenando, me parece muy notable, es notable lo que hicimos, y, pero, en ese margen, de, de, de mejora, tenemos que, seguir insistiendo, para hacer, todavía más en mi casa, si te voy a usar, el partido, faltado, de otro minuto. A continuación, Mayra y Pastana, buena noche, Mayra. Muy buenas noches, chicas, gracias, Norma, por el paso, que, bueno, no se ha entrado, bueno, bueno, por ahí, tiene, la gente, la gente, la gente, en la gente, ¿qué es el lugar, que me encanta a usted, en el futuro? Muchos factores, principalmente, eso que hablaba, y ya se ha hablado, un compañero que me comentó, la participación del equipo, cuando lo cambiamos, yo creo que la, la buena participación, de jugadores, que viene levantando la mano, como Rubio García, que es un buen partido, el mismo, que arrastro, que jugando, como caminero, que también es un buen partido, entonces, la gente que entra de cambio, es magnífico, creo que, son esas cosas que, por las que te quedas, ¿por qué? Porque, estamos trabajando, vamos para una, misma dirección, y hoy, ese esfuerzo, de, de toda la gente, que estuvo en la cancha, se dio en la cancha, te digo, desgraciadamente, eh, se nos va, ahí, el resultado, y, por lo tanto, es un buen, le hay que aprender, y, le hay que aprender, el problema de los partidos.